El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, arribará hoy a la Ciudad de México para iniciar una visita de Estado, la primera que un mandatario turco realiza a México en los 86 años de relaciones diplomáticas entre ambas naciones. Como parte de las actividades que iniciarán este jueves por la mañana, el presidente turco entablará una reunión privada con el presidente Enrique Peña Nieto en el Palacio Nacional. El ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Carlos Raúl Morales, anunció que la visita del presidente Otto Pérez Molina a México será el próximo 13 de marzo. Adelantó que dentro de la agenda bilateral que abordarán los presidentes destacan los temas de seguridad y el migratorio, pues advirtió que si los gobiernos descuidan particularmente el éxodo de niños no acompañados, las cifras podrían aumentar nuevamente. La Consejería Jurídica y Servicios Legales del Gobierno del Distrito Federal presentó formalmente una demanda legal contra la empresa Gas Express Nieto ante el Tribunal Superior de Justicia del DF por los daños provocados tanto en el Hospital Materno Infantil de Coajimalpa, así como en las instalaciones públicas como el Mercado Contadores. Un sismo de magnitud de 6.7 grados Richter se registró en el norte de Chile, cerca de la frontera con Argentina y Bolivia, informó el Instituto Geológico Estadounidense sin que se reporten daños ni víctimas. Gracias por su atención, nos vemos mañana en Vértigo de la tarde.